Hola a toda la gente de Prensa Escenario ¿Cómo están? Soy Karol, soy bien Quiero mandarle un beso muy especial Hola Prensa Escenario Hola Prensa Escenario Un beso muy grande a Prensa Escenario Un beso enorme a Prensa Escenario ¿Cómo están? Soy Valentina Les mandamos muchos, muchos besos Un beso muy grande Malena Rarner Malena Rarner Estas redes sociales Y las redes sociales son Valentina En Instagram Valucede en Twitter Y en Facebook no me acuerdo Porque así de buena soy frontera que es Valentina Senere Mis redes sociales Instagram es AugustBernacconi07 En Twitter es August-Bernacconi Y en Facebook Mi redes sociales es Twitter Arroba-Ruggero Después Instagram Ruggero Basquarelli Un beso gigante Un beso grande para Prensa Escenario Un beso gigante para Prensa Escenario Un beso gigante para Prensa Escenario Escuchen Primantes Para toda la gente de Prensa Escenario Escuchen Primantes La banda Rock de Argentina Que está pronto se viene nuevo material ¿Y estas sus redes sociales del grupo? Primantes Oficial y Primantes Nada más con M Chao